El curso de violencia sexual es dictado por la Secretaría de Salud Departamental del Programa de Violencia de Género que lidera a Sandra Viviana Ramírez, psicóloga y magíster en salud. CNS Noticias habló con ella sobre el curso y sus objetivos. El municipio de Tuluá, en una de las gestiones por implementar el protocolo de atención integral para víctimas de delitos sexuales, ha venido desarrollando unos procesos de formación a nivel del municipio y en esta oportunidad hizo una cobertura mayor de la zona central del departamento del Valle del Cauca invitando a municipios aledaños para brindarles todo el proceso de formación relacionado con el protocolo de atención que son lineamientos del Ministerio de Salud y que están encaminados en brindar una atención integral y de calidad a las víctimas de delitos sexuales. El curso de violencia sexual tiene diferentes lineamientos que ayudan a unificar los aspectos teóricos, legales y prácticos en la ruta de atención que debe seguir el personal que atiende a una víctima de violencia sexual. Nosotros empezamos trabajando con ellos todo lo que tiene que ver con sensibilizarlos en marcos conceptuales, que tengan claridad sobre los enfoques de derecho, género, diferencial. Empezamos a sensibilizarlos y afinar competencias en la detección de los casos de violencias basadas en género y específicamente hacemos énfasis en violencias sexuales porque hay un protocolo que está digamos como de obligatorio cumplimiento funcionando desde el año 2012 y que luego se ratifica por la resolución 2003 del año 2014 que tiene que ver con los procesos de habilitación de las instituciones prestadoras de servicios de salud. A ellos además les hacemos socialización de los 15 pasos a los que hace referencia el protocolo y hacemos todas unas dinámicas de afianzamiento de competencias para poder que la atención sea integral de calidad pero además que cumpla con todos los estándares que están establecidos en las guías de práctica clínica específicamente en la atención que tiene que ver con prevención de ITS, VIH, SIDA, hepatitis virales, prevención del embarazo, todo esto a causa de los delitos sexuales, que haya una atención adecuada en el tema de examen sexológico y cadena de custodia para ya el proceso que tiene que ver con el área judicial, trabajamos fuertemente el tema de rutas porque creemos que es indispensable que las instituciones de salud conozcan que además de hacer esa atención integral en salud deben de activar las rutas de justicia y protección para continuar con todo el proceso de restablecimiento de derechos de las víctimas y que además deben de notificar estos delitos. El protocolo de violencia sexual consiste en brindar herramientas técnicas, conceptuales y prácticas sobre cómo atender de manera integral y reparadora desde el sector de la salud a las víctimas de violencia sexual. Los delitos se notifican también para tener claridad en cómo se está presentando el evento y cuáles son las acciones o la toma de decisiones que tienen que hacer los entes gubernamentales, las entidades de salud para prevenir. Ahora estamos enfocados en la atención, pero detrás de todo este proceso también está el énfasis en poder lograr que la comunidad se sensibilice, que la comunidad denuncie y que logremos a final de cuentas que no se presenten más casos de violencia sexual en nuestro departamento, en el municipio de Tuluá y en este caso en los municipios aledaños que hoy nos acompañan. El curso de violencia sexual dictado en las instalaciones del Hospital Tomás Uribe Uribe pretende brindar los elementos para la prevención, detección, atención física y en salud mental, activación de procesos intersectoriales, protección y recuperación y el abordaje en la atención de la violencia sexual en el marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud. El Hospital Tomás Uribe es un aliado de la Secretaría Departamental de Salud, ellos nos han apoyado en los procesos de formación, ellos se entrenaron, tienen un equipo interdisciplinario que se formó para ser formadores, han venido haciendo los procesos de formación en el departamento, digamos que su eje central es el centro del Valle porque además son un hospital de referencia pero la gerencia del hospital nos ha también apoyado en otros procesos a nivel departamental que se han desarrollado en Cali, en el norte del Valle, en este momento tenemos una asistencia importante, todavía tenemos lista de espera de muchos profesionales que se tienen que certificar porque esto es de obligatorio cumplimiento, sin embargo paulatinamente el hospital ha venido congregando en diferentes espacios formativos a los profesionales y el objetivo es continuar haciéndolo porque esto es en aras de que la población sea atendida de manera adecuada pero que además como les decía logremos sensibilizar de tal manera que las violencias no se sigan presentando en nuestro departamento y a nivel del país. De esta manera el Hospital Tomás Uribe Uribe continuará la formación certificada en el curso de violencia sexual hasta el 26 de abril, el cual tendrá un impacto significativo en la prestación de los servicios a los pacientes, mejorando la calidad de la atención y permitiendo una optimización de la comunicación que logrará impedir la dilatación en la atención a pacientes víctimas de delito sexual.